Las condiciones que van a imperar el territorio nacional son las siguientes espera un temporal de lluvias de aproximadamente 3 días de manera generalizada para lo que es gran parte del país, a excepción de la parte noroeste donde siguen las temperaturas altas para Baja California, Sonora, Coahuila y Chihuahua sin embargo se mantiene un potencial de lluvias importantes para zonas del Valle de México la península de Yucatán y posiblemente un ciclón tropical esté afectando en un pronóstico a dos días pero bueno ya el Servicio Meteorológico Nacional le estará dando seguimiento para el Distrito Federal la temperatura máxima se espera de hasta 23 a 24 grados Celsius la mínima oscilando entre 10 y 13 grados Celsius y el potencial de lluvias alto para lo que es el Distrito Federal lluvias de ligeras a puntualmente moderadas con actividad eléctrica hacia la tarde y noche reportó Pamela García desde el Servicio Meteorológico Nacional para Noticias MBS